Un saludo muy especial allá en Lima, Perú, para la familia Zama, con cariño Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora Saludando con cariño al señor Hermes Negrón Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora Saludando de mentiras en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Saludando de todo corazón a la gente peruana, de parte de Tropical Maya, con cariño, Colombia Saludando de mentiras en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo, te amo señora Ahora